Con relación a la primera pregunta, instalamos el observatorio en relación al agua de esta región el próximo jueves y ahí se comprometieron a ellos a dar todas las facilidades para la información. En el segundo tema, pues decirles, esto es por testar del gobierno federal a través de Conagua, no del gobierno del estado. Hay una presentación, hay un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia, este admitió un fallo y aquí somos garantes del respeto de la ley y garantes de que no se prevene la garantía de los derechos humanos de ningún jalisciense. Y en ese sentido nosotros estaremos siempre a favor de eso y el respeto del estricto a la ley. Y ahora el procedimiento afecta directamente a la entidad que es el gobierno federal, que tiene la prevención en las facultades y no es el gobierno del estado.